Ya me tienes embrujado y ya no hay forma de escaparme Del encanto de esos ojos con los miel y chocolate Solo falta que le quieras, que de ti quiera dañarme Dime, dime chaparrita, como gano tus amores Mejor temprano que tarde, que no aguanto los dolores Seré nata mañanera con un ramito de flores Ahí al pie de tu ventana te enamoro con canciones Dime, dime chaparrita, dime amor de mis amores Todos presumen su ramo repleto de puras flores Pero ninguna te alcanza, ni siquiera los talones Yo te quiero chiquitita, yo te quiero de a montones Dime, dime chaparrita, como gano tus amores Mejor temprano que tarde, que no aguanto los dolores Seré nata mañanera con un ramito de flores Ahí al pie de tu ventana te enamoro con canciones Dime, dime chaparrita, dime amor de mis amores